Estamos en vivo. Bueno, vamos a hablar del caso Nayar Abid, que lo hablamos durante un mes, lo habíamos marcado como hoy día muy importante. Hoy día había una resolución respecto a qué pasó en este caso, incluso con los protagonistas también sentados ahí, en el tribunal. Lo vamos a hablar con Danilo Villegas, quien ha seguido este caso hace muchísimo, muchísimo, muchísimo rato. Yo tengo el título de esto, porque hay una persona absuelta, pero quiero que cuentes tú toda esta información, que la puedas complementar. ¿Por qué se absuelve al protagonista? Bienvenido, Dani, un gusto. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Claro, estamos acá en el centro de justicia. Pasadas las 11 de la mañana, comenzó la lectura de este veredicto, en donde finalmente se iba a responder la consulta que todos tenían, culpable o inocente. Hablamos de Rodrigo del Valle, empresario, quien era la pareja de Nayar Abid, esta modelo brasileña, 16 años en Chile, 33 años de edad, quien, el año 2001, el 7 de julio, cayó desde el piso 12 de su edificio, en la comuna de Las Condes, donde ella vivía, y de ahí además se dio inicio a un enigma policial. Una historia que, durante dos años, tuvo esto, con una investigación incesante, que termina con la detención de Rodrigo del Valle, quien estuvo un año en prisión preventiva, se le negó esta libertad, o este cambio inmediato cautelar, en tres ocasiones. Finalmente, hace dos meses ya, comenzó el juicio, en contra de su persona, acusado como presunto autor, del delito de femicidio. Finalmente, esta mañana, el tribunal, acá, lee este veredicto, en donde se decreta que él, es absuelto, por dos votos a uno. Un fallo dividido, en donde, recupera su libertad, inmediatamente, y se espera que, este 15 de julio, se conozca, finalmente, el fallo, en donde, se va a aclarar muchas dudas, que existen todavía, en torno a qué habría sucedido, realmente, con Nayar Abid, ese 7 de julio del año, 2021, cuando cae, desde el piso 12, de este edificio, a la comuna de Las Condes. ¿Por qué, se absuelve a Rodrigo del Valle? Que es una de las preguntas, que, de seguro, ustedes hacen su casa, a esta hora. Porque este caso, se ha seguido durante tres años, y se han hecho reportajes, se han hecho investigaciones, y aparentemente, había muchas pruebas, que indicaban, que él era el responsable, de la muerte, de Nayar Abid, lo cierto, es que el tribunal, dice, que no existen, las pruebas contundentes, para poder acreditar, la culpabilidad, de Rodrigo del Valle, en este hecho. No hay pruebas contundentes. Que pudieron haber existido, por ejemplo, tres, no hay pruebas contundentes, Rodrigo, ese es el título, que se puede dejar de esto. Por ejemplo, que si existen, cambios de versiones, que es uno de los temas, que hemos conversado, que él entregó, tres versiones distintas, a carabineros, a un conocido, a la fiscalía, finalmente, estos cambios de versión, pueden producirse, porque finalmente, el desenlace era el mismo, con Nayar Abid, cayendo por el balcón, finalmente, que acá, no existe ninguna prueba, ahora, con lo que se presentó, en este juicio, que pudiese acreditar, las responsabilidades, de Rodrigo del Valle. que criticó, fuertemente, a la policía, también, claro, porque dice, que no se hizo, un trabajo, como corresponde, el día de la muerte, de la modelo brasileña, que no llegaron, las policías especializadas, y que todo este tiempo, que pasó, una vez que ocurre, el deceso, era fundamental, al momento, de acreditar, las pruebas, para poder acreditar, también, responsabilidades, en este juicio. Ha sido un golpe, muy grande, Rodrigo, para el Ministerio Público, también, claro, para los cercanos, a Nayaravid, quienes esperaban, en el peor de los casos, se colocaban, en el escenario, que podrían, no ser los 20 años, que estaba pidiendo, la Fiscalía, que se podría, optar quizás, a una condena, de menos años, pero, en ningún momento, se pusieron, en el escenario, que él iba a ser absuelto, y a medida, que la jueza, estaba leyendo, su resolución, que se extendió, por cerca de 40 minutos, se notaban, los cambios de expresión, en todos quienes, llegaron, a la sala, en donde se llevó a cabo, esta lectura, un hecho que, ha marcado aquí, las páginas policiales, han sido tres años, en donde se han realizado, investigaciones, tres años, en donde se ha especulado, también, y en donde, pareciera que, se habían reunido, una serie de pruebas, finalmente, fue muy sorpresivo, lo que ocurrió, durante esta jornada, y es el tribunal, el que decreta, que es absuelto, Rodrigo del Valle, y que inmediatamente, se levanta, la medida cautelar, claro, de la prisión preventiva, quedando en libertad, hoy mismo, a la espera, de lo que ocurre, el 15 de julio, cuando se lea el fallo, en donde, se van a aclarar, algunas dudas, porque Rodrigo, acá hay una duda, también, que sigue vigente, hoy día, solo podemos decir, Rodrigo del Valle, fue absuelto, pero la pregunta es, entonces, ¿cómo murió Nayaravit? ¿Qué pasó con ella? ¿Fue un accidente? ¿Fue un suicidio? Esa pregunta, todavía no puede ser respondida, y se espera, que según, lo que va a decir el tribunal, el 15 de julio, es ahí, en donde, se pueda obtener, esa respuesta, Rodrigo Sepúlveda. Bueno, ¿y qué dijo la jueza, respecto a eso? O sea, lo absuelven, a Rodrigo del Valle, porque, no hay pruebas contundentes, para esto, entonces, ¿cómo muere Nayaravit? ¿Qué dicen acá? ¿Fue un suicidio esto? Todavía no hay una claridad, de cuál fue, la verdad, de lo que ocurre, para la justicia, ese día de julio, del año, 2021, se entregaron varios argumentos, que hoy, lo tengo aquí, en torno a los apuntes, también, que se van tomando, primero, que la policía, especialista, debió haber estado ahí, el día en que ocurre el hecho, y que esto, no se concretó como tal, que eso, en primer lugar, fue una de las falencias, al momento de, iniciar esta investigación, claro, que tampoco habrían símbolos, de forcejeos, dicen, todo esto fue, dos votos a uno, recordemos, una de las juezas, estaba, votó a favor, de que era, era responsable, Rodrigo del Valle, como autor, del delito de femicidio, pero otras dos, dijeron que no, por eso es, que finalmente, él es absuelto, se habla que no hay, lesiones, atribuibles a forcejeos, que era uno de los temas, que estaba postulando, el ministerio público, que hablaba incluso, de lesiones, en las muñecas, lesiones, que habrían sido generadas, antes de la caída, de Nayara, desde el piso 12, hacia las calles, de la comuna de las Condes, finalmente, compatibilizando, comparando, todos los análisis, que se realizaron, todas las pericias, todas las pruebas, que fueron expuestas, en el tribunal, el tribunal, precisamente, decide, que no existen, justamente, estas pruebas, para acreditar, por ejemplo, algunos de estos hechos, como, las lesiones, previas, a la caída, de Nayara. ¿Cuál fue el momento? Este es el momento, en que se conoce, que Rodrigo del Valle, luego de estar, un año en prisión preventiva, y tras, tres años de investigación, es absuelto, en esta causa. Este es el momento. La doctrina consigna, la exigencia, que la sentencia, condena, por ende, la aplicación de una pena, solo puede estar fundada, en la certeza, del tribunal, que falla, acerca de la existencia, de un hecho punible, atribuible al acusado. Precisamente, la falta de certeza, representa la imposibilidad, del Estado, de destruir la presunción, de inocencia, construida por la ley, que ampara al imputado, razón por la cual, conduce a la absolución. Cualquier otra posición, del juez, respecto de la verdad, la duda, o la probabilidad, impide la condena. Solo la certeza positiva, permite condenar, y que los demás, estados del juzgador, respecto de la verdad, remiten a la absolución, como consecuencia, del indubio pro reino. Bueno, ¿y qué dice la fiscalía, respecto a esto? Hay una frase, que lanzaste tú, que parafraseaba, lo que decía la jueza, que criticó mucho, a la policía, por la investigación. Habló de incluso, de retraso, respecto a esta investigación. La fiscalía, ¿qué posición, tiene respecto a esto? La fiscalía está siendo muy cauta, está a la espera también, de conocer el fallo, del 15 de julio, y de esa manera, también poder ver, cuáles son las herramientas, que tienen, para poder pedir, una eventual nulidad, de este juicio, que ese sería, uno de los pasos, que esperarían, poder realizar, para que todo esto, se repita, todo esto que duró, más de 45 jornadas hábiles, por eso hablamos, de más de dos meses, de juicio, se vuelva a repetir, para que, ahora sería, otro tribunal, el que finalmente, pueda dictaminar, en este caso, su veredicto, claro, acá comenzamos, desde la base, Rodrigo, que toda persona, que llega ante, un juicio, ante un tribunal, parte como, inocente, ¿no es cierto? Y, el trabajo es, mostrar las pruebas, para acreditar, sus responsabilidades, en el hecho, que se le está imputando, en todo tipo de orden, en todo tipo de delitos, en todo tipo de situación, judicial, que se presente, en estas salas. En este caso, lo que acá estaría ocurriendo, es que las pruebas, presentadas, para el tribunal, no logran acreditar, que hay responsabilidad, de Rodrigo del Valle, al momento, en que muere Nayar Abid. Esa es una explicación, básica, pero para poder ser, lo más claro posible, en torno a, por qué, él es absuelto, durante esta jornada. Había un sinnúmero, de peritajes, había uno fundamental, que mostraba, que, hicieron la prueba, a dos metros, desde el lugar, de la, de donde, supuestamente, Nayar Abid, se hubiese lanzado, a dos metros del balcón, a cinco metros del balcón, y a diez metros del balcón. Si ella se hubiese lanzado, desde estas distintas distancias, en ninguno de estos, en ninguno de estos escenarios, ella habría caído, como cayó, finalmente, ese día, del 7 de julio. Ese peritaje, era fundamental, para la defensa. Finalmente, aparentemente, no habría sido, suficiente, para lograr acreditar, que aquí, hay intervención de terceros. Pero la duda, todavía es, intervención de terceros, no hay, entonces, fue un suicidio, fue un accidente, que pasó, realmente, con Nayar Abid. Hay una familia, en Brasil, que vino, hasta Chile, para declarar, en este juicio, y que también, ha seguido de cerca, todo este caso, y que, ha escrito, un sinnúmero de episodios. Recordemos, que Rodrigo del Valle, fue en abril, del año 2023, cuando es detenido. Hubo dos años, para tomar, distintas pruebas, que finalmente, un tribunal, pudiese decretar, su prisión preventiva. Cuando se logran, tener esos elementos, él queda en prisión preventiva, desde abril, hasta la fecha. Libertad que viene a recuperar, recién en el día de hoy, al momento en que es absuelto. Por ende, la fiscalía, y también la parte querellante, entendían que habían pruebas, para tener acá, un veredicto, a favor, digamos, en donde, se declarara culpable, a Rodrigo del Valle, y nada de eso, ha ocurrido, durante esta jornada, marcada por emociones, marcada también, por el impacto, de las distintas organizaciones, que llegaron acá, porque si bien, la familia de Nayar, no está, acá en Chile, si están sus amigos, si están también, organizaciones, que han seguido de cerca, toda esta investigación, y que han seguido de cerca, el juicio, viniendo sagradamente, los 45 días, que duraba, este juicio, aquí, hasta el centro de justicia, en donde, se han realizado, estas audiencias. Rodrigo del Valle, ha guardado silencio, de hecho, tuvo la oportunidad, de declarar, durante el juicio, optó por no hacerlo, hoy día, a las 9 de la mañana, se entregó, esta última opción, si quería entregar, alguna declaración, antes de conocer, el veredicto, optó nuevamente, como fue la tónica, de estos 45 días, en guardar silencio, y de esa manera, finalmente, a las 11 de la mañana, comenzó, esta lectura, esperada por familiares, por cercanos, en donde conocimos, que el tribunal, finalmente, decide absolver, a Rodrigo del Valle, el ministerio público, va a ser cauto, como te decía, va a esperar, qué decisión va a tomar, va a esperar el fallo, para finalmente ver, si se apela o no, o si se pide una nulidad, del juicio, conversamos con la fiscal, escuchemos esas declaraciones. El dar por sentada, una tesis de suicidio, en el primer momento, por los testimonios, que puedan dar, un par de personas, y sin ampliar la mirada, hacia otros elementos, igual de importantes, que sí surgieron esa noche, claramente es un error, el haber, no haber recopilado, testimonios a tiempo, el haber mirado, más ampliamente, el haber tenido, policías especializadas, que realizaran, peritajes a tiempo, evidentemente, es un error, desde el punto de vista, investigativo, y por eso, la importancia, de, aplicar la perspectiva, de género, desde un inicio, en toda investigación, que diga relación, con la muerte, de una mujer. Claro, y en relación a todo esto, que estábamos escuchando ahí, de la fiscal, que también desliza esta crítica, a las policías, y a cómo se realizó, finalmente, el procedimiento investigativo, en un inicio, en esas horas claves, que transcurren, al momento, en que se debe investigar, una muerte, de este tipo, y cualquier tipo, de procedimiento, de este tipo, es en esa dirección, que iban las palabras, de la fiscal. El tribunal, entregó algunos argumentos, y hizo mención, a algunos episodios, que llamaron la atención, y que quizás, también dolieron, a los cercanos, de Nayarabit, en donde, se habló que, distintos exámenes, hablaban de, presencia de alcohol, de algunas drogas, en el cuerpo de Nayarabit, el día, en que ella fallece, también, se habló que, había existido, algún otro episodio, suicida, hace algunos años, meses antes, del que ocurre, en el mes de julio, y que todo esto, se va sumando, finalmente, para, también, entregar, que podría aquí, haber existido, un suicidio, y no la intervención, de terceros, lo cierto, es que, parecía que, las pruebas, eran contundentes, según lo que se había, conversado, con el ministerio público, también, con la parte, creyente, no así lo pensó, el tribunal, de esta manera, ahora, solo queda esperar, cuál va a ser el fallo, aunque esta historia, puede estar, recién comenzando, Rodrigo, debido a que, podría existir, un recurso de nulidad, podría existir, también, un recurso, que pida, de esta manera, repetir, este juicio, conversamos de este tema, con el abogado, creyente, justamente, la decisión, escuchemos sus palabras. Evidentemente, vamos a presentar, un recurso de nulidad, creemos que la decisión, de mayoría, no se ha hecho cargo, de toda la prueba producida, hay indicios claros, de que, esto no fue, un suicidio, no hay ninguna explicación, a los cuatro gritos, de auxilio, que escuchan, la gente, del departamento de abajo, por parte de Nayara, gritos, cuatro gritos, de mujer, ahogados, de auxilio, eso está, en el proceso, y nada de eso, se dijo, hoy día, en el veredicto. Bueno, hablaste de, lo que dijo la jueza, de que había, consumo de droga, de algunos remedios, ahí, de por medio, también, me gustaría, que hubiera sido, un poquito más claro, respecto a esto, tal vez lo fue, y no se explicitó, de la manera, como uno espera, también, porque, queda cierto manto, de duda, respecto a esto, si lo puedes clarificar, Danilo, sería muy bueno, y lo otro, conversaste con amigos, y amigas de Nayara, que estuvieron presentes ahí, muchas veces, hemos conversado con amigas de Nayara, yo acá, en este lugar, donde, me desmentían, claramente, que, que ella se iba a suicidar, que ella no les cabía por la cabeza, por investigación, por conocerlas, también, que era imposible un suicidio, compartamos esas dos cosas, Dani. Sí, claro, en primer lugar, es parte del relato, que, que entrega la jueza, al momento de leer el veredicto, y que va tomando, no es cierto, al momento de exponer un veredicto, tú vas tomando, o los jueces van tomando, digamos, todos los elementos, que se fueron presentando, a lo largo del juicio, y con los que, ellos consideran, que eran, eh, fundamentales, para, finalmente, explicar, la determinación, que están tomando, y es en ese contexto, que toman algunos informes, que se entregaron, y en donde dicen, que ese día de julio, se encontró, en el cuerpo de Nayara, eh, alcohol, y también, claro, presencia de algunas drogas, que consumía fármacos, y que todos estos elementos, también, podrían haber condicionado, el actuar, de Nayara Vít, esa noche. Esto es lo que dice, el tribunal. Ahora, sobre lo que dicen, las amigas, que también, ha sido uno de los, eh, uno de los golpes más fuertes, sin lugar a dudas. Marcela Bakit, es una bobada, es una amiga, de Nayara Vít, que nació, casi la vocera, de la familia, durante estos tres años, de investigación. Nos tocó, particularmente, desde la posición, en que me tocó, estar en la sala, al interior, estar al lado de ella, debido a que, arriba de nosotros, estaba el parlante, en donde se podía captar, el audio, de lo que estaba, relatando la jueza. Pudimos ver, se pudo experimentar, los cambios, que ella, iba, eh, experimentando en su cuerpo, a medida que iba, escuchando los argumentos, de la jueza. Comenzaba a taparse la cara, comenzó a preguntarle, de un abogado que estaba al lado, lo van a absolver. Comenzó luego, claro, la emoción, y finalmente termina, llorando ella, al interior de la sala, cuando conoce que, luego de tres años, finalmente, Rodrigo del Valle, iba a ser absuelto. No nos olvidemos, Rodrigo, que acá, hay muchos elementos, que aparentemente, no fueron suficientes, para acreditar, algún tipo de responsabilidades, que tienen relación, con gritos, gritos pidiendo ayuda, que se escucharon, eh, un macetero, que cae, momentos antes, que Nayara Vít, llega, hasta su casa, que aparentemente, se lo habría lanzado, Rodrigo del Valle, y además, otros elementos, que tienen relación, con los llamados, que se realizaron, a las divías, a las distintas entidades, investigativas, como de la Municipalidad, de las Condes, como también, de carabineros, en donde se denunciaba, que se pedía, se escuchaban, gritos de auxilio, incluso como que alguien, se estaba ahogando, atribuible, presuntamente, a que alguien, podría haber estado, siendo ahorcado, era parte de las pruebas, que se presentaban, durante esta jornada, y que finalmente, nada de esto, eh, habría sido suficiente, para poder acreditar, las responsabilidades, de Rodrigo del Valle, en este hecho, quien ahora, está allá, seguramente, rumbo a su casa, o alguna dirección, que él haya entregado, al tribunal, para poder seguir ahí, a la espera, de lo que se va a conocer, el 15 de julio, el momento en que se va a vivir, otro episodio, que va a tener relación, con conocer, el fallo completo, en donde se va a saber, cuál es la verdad, que dice el tribunal, qué pasó con Nayara Bid, si no hubo intervención, de terceros, entonces, por qué muere ella, hay un suicidio, hay un accidente, cuál es la versión, que postula finalmente, el tribunal, que es una de las dudas, que más llena de dolor, y que todavía no tiene claro, y no puede quedar tranquilo, el tribunal, con toda esta, perdón, digo, la parte creyente, con toda esta información, al saber, que no existe una claridad, de cuál fue realmente, la verdad, tras la muerte, de Nayara Marcos Bid, esta modelo, de 33 años, 16 años en Chile, madre de un hija, una vida hecha, en donde sus cercanos, decían, como tú bien, hacías mención, que no había ningún indicio, para pensar, que ella se podría quitar la vida, y que de hecho, se habían vivido episodios, los días anteriores, a su fallecimiento, en donde había tenido, contacto con, la profesora de su hija, en donde daba a entender, que ella la iba a ir a buscar, es decir, nada hacía pensar, que ella podría atentar, contra su vida, y es eso, lo que llena de dudas, y de dolor, por supuesto, a sus cercanos, Marcella Bakit, es la amiga, de Nayara Bid, la vocera de la familia, quien ha estado presente, en entrevistas, en instancias judiciales, dando la cara, por la familia, y por su círculo cercano, conversamos hace pocos instantes, con ella, no quería hablar, no porque no quisiera, sino que porque la emoción, no se lo permitía, de todas maneras, nos compartió estas frases, y estas son sus declaraciones. Es una decepción, para mí, para todos los que hemos peleado, todos estos años, pero esto no se ha terminado, falta, falta, falta ir arriba, y falta, seguir peleando, hasta el final, y la convicción, para mí, con todo el respeto, me merezca, el señor, del Valle, que si es absuelto, definitivamente, es que ella no se suicida, no puedo decir, que piense otra cosa. Decía ahí, Marcela Báquiz, falta, falta todavía, claro, el 15 de julio, se va a conocer, el fallo, y luego se verá, si la parte creyente, el Ministerio Público, piden nulidad, van a apelar, a toda esta resolución, que hoy se conoce, lo cierto, es que lo inmediato, por dos votos, a uno, Rodrigo Sepúlveda, el empresario, Rodrigo del Valle, ha sido absuelto, en esta causa, que lo tenía como, acusado, de ser el presunto, femicidas, desde Nayarabit. Rodrigo del Valle, hoy día no quiso hablar, tenía la posibilidad, de hacerlo, alguien, de su círculo, tenía amistades, familiares, alrededor, alguien que pudo haber expresado, por él, algún sentimiento, o no, Dani. Su defensa, se fue en absoluto silencio, optaron por no entregar declaraciones, si habían personas cercanas a, a su familia, desconocemos, debido a que, este juicio se vivió también, con bastante hermetismo, y muchas veces a puertas cerradas, su ex mujer, que es una reconocida, personalidad de la televisión, la vimos el primer día, que vino acá, eh, hasta este, hasta la sala, estuvo un momento, no habló más, y hoy día no se le dio tampoco, a ella, quien es la única persona, que uno reconoce públicamente, cercana a Rodrigo del Valle, por el lazo que los une, porque tienen hijos en común, y porque fueron, eh, esposos en algún momento. Bien, esperamos hasta el 15 de julio, donde se lee el fallo públicamente, y ahí ya sí que hay una definición, absoluta. Dani, abrazo grande, gracias por todo. Alerta.